Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. A Oriente Petrolero le viene bien en mes de octubre para enfrentar a Blooming, ya que el clásico cruceño se jugará este domingo 2 de octubre y el historial del duelo entre Oriente Petrolero y Blooming en octubre es favorable al conjunto verdolaga. Se jugaron 22 clásicos en dicho mes, donde el verdolaga venció en 8 oportunidades, hubieron 10 empates y Blooming ganó solamente 4 veces. Dos regó un especialista en los clásicos, ya que este domingo se jugará el clásico cruceño y Oriente Petrolero tiene a un jugador que es un verdadero aporte en este tipo de duelos, ya que Hugo Torrego demostró que los duelos ante Blooming le vienen bien. Jugó 5 clásicos hasta el momento y anotó 4 goles, un promedio de casi una anotación por juego y es el jugador del actual plantel verdolaga, con más goles realizados a Blooming. Facundo Suárez también tiene un buen promedio, anotó 2 goles en 3 clásicos jugados. Homenaje a Joselito Vaca, ya que se viene un superclásico cruceño este domingo, con un condimento muy especial, ya que Joselito Vaca será reconocido por ambas hinchadas en su último clásico. Antes de su anunciado retiro al final de temporada, Joselito Vaca podría ser titular ante la baja confirmada de Rafinha por lesión. De Miquel vuelve a Chomani, ya que The Strongest tuvo como principal novedad de su entrenamiento del día de ayer la presencia de Eduardo De Miquel, que realizó trabajo diferenciado encarando la etapa final de su recuperación. El defensor sufrió una lesión de la rodilla durante el primer semestre de la temporada. Tuvo que ser operado y desde abril no jugó. Ahora volvió a Chomani y se enfoca en su retorno a la actividad. Marc Enumba, el central de la selección boliviana de fútbol, comentó sobre su participación con la verde en el partido frente a Senegal, ya que dijo lo siguiente, Javier Rojas no continuará en Bolívar en el 2023, ya que el guardameta no entra en los planes de Bolívar para el año 2023. Rojas termina su contrato con Bolívar al final de la temporada y no renovará con la academia. También cabe remarcar que el jugador busca tener minutos, mismos que no los tuvo en Bolívar. Jorge Arraús tendría conversaciones avanzadas con la academia paseña, ya que el guardameta actual de Royal Party sería el reemplazante de Javier Rojas en el año 2023. Bolívar no quiere ocupar un cupo de extranjero en la portería, por eso se traería a manotas a Raús para la siguiente temporada. Ya se tendrían conversaciones avanzadas y que van por buen camino. Gabriel Villamil, el mediocampista de Bolívar, habló sobre las posibles ofertas de otros clubes en el extranjero hacia su persona y comentó lo siguiente, Por el momento no he recibido una llamada de nadie, ni del club, ni de mis representantes. Creo que estoy tranquilo aquí en Bolívar y estoy pensando en el objetivo del grupo, que es el bicampeonato. El jugador de la academia paseña, Patricio Rodríguez, comentó sobre el viaje a Europa de Carlos Sago y dijo lo siguiente, Es de hablar poco el profe, no es un entrenador que haga alarde de estas cosas, es bastante sencillo, hablé un poco con él, tuvo la posibilidad de ver entrenamientos y nuevas tecnologías, creo que ha sido una experiencia muy buena para él. Lo mejor es que se fue en otra posición y volvió con el equipo puntero, así que debe estar contento. Pre-temporada en Brasil para Bolívar, ya que la academia paseña ya tiene planificado el inicio de su trabajo pensando en la siguiente temporada. La academia paseña empezará su labor de pre-temporada el 26 de diciembre y será en Brasil hasta el 10 de enero, donde no se descarta que juegue algunos partidos amistosos. El cuadro paseño jugará Copa Libertadores desde la fase de grupos el próximo año y quiere llegar de la mejor manera. Sin aún definir su continuidad con Bolívar, tras la conclusión de su contrato, Antonio y Carlos Sago ya planificó una labor de pre-temporada con Bolívar en Brasil desde el 26 de diciembre hasta el 10 de enero. Sago afirmó que si viene a un club y paga su rescisión se irá, ya que eso fue lo que comentó el DT de la academia paseña. Creo que no es prematuro hablar de la renovación, hay que hacerlo para pensar en el futuro porque el mercado se abre en diciembre y la cláusula de rescisión no hará que me quede aquí o no. Cuando un equipo esté interesado, viene y paga la cláusula de rescisión. Yo soy profesional y puedo salir porque estoy cumpliendo lo que está en el contrato. De momento así queda la tabla acumulada 2022 en Bolivia y en el primer puesto tenemos a Bolívar con 80 puntos en 34 partidos jugados, como segundo The Strongest con 69 unidades, como tercero Always Ready con 58 puntos y como último se encuentran Universitario de Vinto con 33 puntos y como último Real Santa Cruz en el puesto número 16 con 33 puntos. En este punto del vídeo recordarles que no olviden suscribirse al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Alexandro Centeno fue convocado para el partido de Bilzerman contra Guavirá, ya que el jugador de la reserva del aviador de gran presentación frente a Bolívar en Ananta en las reservas donde además anotó un gol fue convocado por el flaco Illanes y podría debutar en la primera del equipo aviador este viernes en la caldera del Diablo y con 19 años de edad. Rodríguez listo para volver en Bilzerman, ya que Bilzerman enfrentará el día de hoy a Guavirá en Montero y el aviador alista el regreso de diferentes jugadores en su enceno titular. Luis Rodríguez superó una pubalia, ingresó en la convocatoria y sería titular cubriendo el lateral izquierdo. Esta no sería la única novedad, sino que el flaco Illanes tiene planificado utilizar a Robson dos Santos como lateral derecho para completar la línea defensiva ante el azucarero. Estalló Sergio Miglaccio contra la actual y anterior dirigencia de Bilzerman y denunció que le deben varios meses de sueldo y que además se burlan de él a la hora de arreglar los acuerdos de pago, ya que son varios casos incumplidos por la institución aviadora hacia su persona. Mostró documentos firmados y sellados por el club, en los que los compromisos no fueron honrados. Nada, triste porque me quería ir por la puerta grande. Me quería ir cumpliendo mi palabra de que no quería demandar. Iba con 16.500 dólares. Yo les pregunto a todo eso que dicen demanda, demanda, que escriben atrás de un teléfono. Me supongo que todos trabajan, ¿no? Ustedes trabajan. Trabajan 4 o 5 años en un trabajo, una ferretería, una empresa, una fábrica. Un día no les pagan por nueve meses, no aguantan más porque tienen que darle comer a la familia, se van y le regalan todo lo que he laburado en los nueve meses en tibira, muchachos. Ahora es fácil hablar de la plata del otro. Entonces no digan que hay jugadores que quieren cobrar todo, que son hijos de puta, perdónenle la palabra, pero cuando vos vas a darle todas las soluciones, te salen porque hay otros que no hablan de lo que pasó adentro. Yo sí vine a contar lo que pasó adentro. Yo sí vine a contar lo que pasó adentro. Te dan ganas de matarlo. Entonces, nada, no me quiero ni pensar si el ídolo del club sale con papeles. No quiero ni pensar qué puede llegar a pasar. Si yo, que soy nadie, tengo todo esto, no quiero ni pensar si otro que es cien veces más grande que yo, no solamente en Bolivia, en Cochamba, en Visterman, en Sudamérica. Sale a hablar con papeles. Vamos, muchachos. O sea que Visterman arranca en junio y de ahí para acá son las deudas. ¿No? Porque lo que se escuchó hoy... Visterman no tiene historia. Está bien. Y son tres meses, tres meses, a 235 mil dólares la planilla. Ahora no sé por qué subió tanto, pero bueno, a 300 mil dólares. Si tres meses y la federación de ellos... Yo escuché, no me daban los numeritos de mañana. No me daban. No, no me daban. Porque son tres planillas, a 300 son 900, y tenía casi 800 la federación. ¿Y las recaudaciones? Migliacho también comentó que mostró al club cuatro alternativas para poder arreglar por las buenas, pero siempre la dirigencia se burlaba de él, y por esto confirmó que demandará a Visterman y además lo hará por su contrato completo con la institución aviadora, que es hasta el año 2025. Si yo sumo los cuatro meses que me quiere pagar Gary, son 17 mil dólares, 19 mil dólares. 19 mil, 16 mil 500 dólares. Para ser exacto, porque acá todos tiran números, 700, puso 800, no hablo el número. No hablo el número. Yo escuché en conferencia de prensa, no hablo el número. Ahora invito, porque yo sí te traigo, y te traigo lo que pagué, y te muestro mi estatus de cuenta, no tengo problema en pedirle a los buca que me ayuden, a los hinchas, para que mi familia pueda viajar a Uruguay. Mi hija tiene familia, tiene que dan 10 días para viajar porque tiene 3 familias, no tengo ni para pagar el parto. 300 dólares. Entonces yo no tengo problema. Me iba sin coger solamente eso. Les dije, dame 10 mil dólares. Acepto los 16 mil 500 dólares. Se los acepto. Les digo, dame 10 mil dólares de malopasaje después del partido de Bolívar, por la recabación. Y dame 7 mil dólares de acá a diciembre. ¿Qué más puedo bajar? Me dicen que no. Que no está presupuestado sacar 10 mil dólares para mi liacho. Si yo me quedo el lunes, tienen que pagarme el sueldo, el arriendo del departamento y la cuota del auto. Se cumple un mes más. Un mes más. Y si me quedo hasta diciembre robándole la plata, porque lo que estoy haciendo sentado en la oficina, tomando mate, lavándole la ropa femenino, que no tengo problema, robarle la plata. Porque este monto, para ser técnico de Bisterman, y entrenador arquero bajísimo. Ahora, para lavar ropa y estar sentado en la oficina, salió. Le doy la propuesta, me dicen, no, mira, te vamos a pagar, vamos a hacer cosas, te vamos a pagar los 17, pero te vamos a dar 6 en octubre, 6 en noviembre y 6 en diciembre. Le doy, pero para qué eso me quedo acá. Entonces me quieren ganar día, como todo, todo para adelante, todo para adelante, gano día, gano día. El señor Fernando Soria en abril me dijo, a los dos días te completo lo de abril. Me pidieron papeles, porque sí hay una plata, un 4 mil dólares de un adelanto, pero también hay más de casi 10 mil dólares que yo pago en pasaje y apartamento. Migliacho trabajó de taxista tras no recibir los sueldos de Bisterman, ya que Sergio Migliacho contó que su trabajo de taxi fue en su tiempo libre, fuera del club, para conseguir algunos pesos, ya que su cuenta prácticamente estaba en cero. El día de hoy arranca la fecha número 19 del torneo Closura en Bolivia, con los partidos de Real Santa Cruz contra Real Tomayapo a las 3 de la tarde. Después se enfrentarán Guavira contra Bilserman a las 8 de la noche en Santa Cruz. El futbolista de The Strongest, Diego Guayar, se refirió a las varias publicaciones que se le atribuyeron con respecto a que los jugadores no recibirán el bono de participación en la verde. El jugador de The Strongest, Diego Guayar, aclaró que nunca realizó las mencionadas declaraciones y desde sus redes sociales compartió el siguiente mensaje. Buenas noches, el motivo del presente comunicado es dar conocimiento a la afición pública y futbolera lo siguiente. Comunicar que en ningún momento mi persona realizó declaraciones a algún medio sobre el tema de los bonos de la selección. No me parece correcto utilizar mi nombre para colocar palabras buenas o malas para tan solo generar críticas. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado como siempre. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.